para un cuento. Había una vez un dinosaurio. ¿Cómo era el dinosaurio, Ezequiel? El dinosaurio, sí. Le daba mucho miedo el dinosaurio a los chicos. Y había otro dinosaurio que no era tan grande. ¿Cómo es este dinosaurio? ¿Cómo es ese dinosaurio? Este colesaro. Sí, colesaro. Ese niño. Ese que dice... ¡Oh, no! ¡Ey! ¡Uno! Ahí está. ¡Oh, no! ¿No? ¿Este? ¡Ese! ¡Oh, no! ¡Ese! 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 ¡No! ¡No! ¡Ese! ¡Este! ¡No! ¡Este no! ¡Este no! ¡No, no, no, no! ¡Este no, no, no! ¡Este es la que quería! ¡Uh! ¡Diga el dinosaurio en la cama! ¡Sabe el cama! ¡Abuela! 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 ¡Abuela!